hola chicos y chicas estamos aquí donde vieron el dragon break y esta es la ultima version como ustedes no vieron este love song que ni siquiera saben para que sirve ah! me quieren matar pero como ya soy un rose hay nuevas transformaciones otra vez no se porque ella es rose pero mas fuerte que yo se llama omega blast entonces entonces omega blast necesito un millón y como ya yo tengo el cyan blue kayoken ah! tengo todavía en cyan rose no se porque no hay sonido y no mori y la cabeza salio volando cyan rose como ya la tengo aquí esta es mi transformación actual ya ha pasado de transformaciones y dice no vamos a tener muchas transformaciones en todo este hoy pero ya las tengo aunque ya salieron otras nuevas copalui y el master uy si el master uy un y mas y estan las dos ultimas bueno hora de matar a la gente ahora si quieres enfrentarte a mi ah! pero como que mas fuerte que yo si voy a entrenar defensa ya entrené defensa para que no me maten enseguida otra vez me voy a transformar en rose para poder entrenar defensa ok 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 y dan mas entonces y nunca voy a hackear esto porque no me gusta porque no me gusta y ustedes no saben para que sirven este lock on ya miren por ejemplo mi amigo secaron pero es amigo mio o no me ha aceptado la solicitud si es amigo mio bueno pero me voy a fijar donde esta y esta por alla y como me parece sirve el lock on por ejemplo la gentiliano que se llama spirit boom ahora creo que la va a poder se lo voy a poder lanzar desde aqui ite la que va a poder lanzar un señal para dejar es que se lo voy a poder lanzar un señal es que hay que hacer sin Rapid y mira esta es la ultima actualización del fuego que ya la vida ya las han mejorado Y ya tengo 1.000.000 para aplicarme la Mega Blaster. Vamos a... Todavía no puedo combinar traparaciones. Necesito Saiyan Blue 3. Enseguida mentira. Este es S.J.B. 3. Saiyan Blue 3. Y el 1. Demasiado caro. Y ya lo quiero tener. Y ya estoy que tengo 1.000.000. Porque tengo R.O.S. Para entrenar, entrenar y entrenar. Para los padres que vayan entrenando. Solo tienen que guardar partidas. Para que no vayan a hacer todo ello de comienzo. Esto es bueno. No se los verán todos los datos. Que me tienen en. En las estadísticas. Voy a bloquear. Los energías de combate. Y como nadie aquí ha visto la Supernova. Esta es la Supernova. Pero. Y esta. Y esta es la Supernova. Como también lo que hacen también en Planeta. O sea, le lanzamos a alguien. Y esto. Bueno. Me ha aparecido un nuevo ataque. Que ni siquiera todo el mundo lo ha visto. Eh... Seguimos. La Supernova. Sigue. O sea. Cuando la topu eví. No puede ser. La right attack. A ver. O sea, lo puedo usar. Ahora sí. Cuando le dejas. Pues ya. Pero eso. Porque ya no se le va a lanzar a nadie. Entonces, salvar Otra vez Y en la celidad ya estoy que tengo Un millón, sí, un millón Sí, ya estoy que tengo Este millón que ni siquiera sé por qué 78.000 Ya voy a tener 80.000 El Saiyan Rose Vale 750.000 Y como ya yo lo superé Voy a entrenar nomás para desbloquearme El Lui El Ultra Y si, de pronto tiene que ser con Robux Y no sé cómo combinar transformaciones Este lo aprenderé muy pronto Y por aquí Este es con Robux Pero no tengo Robux Sí, ya se me ha entrado otro amigo Que está aquí Y se ha transformado Pero ya sé dónde está Pero voy a fijar el objetivo Se llama Tomás Gamer Vamos a verlo Lo que no sé Y eso Le damos Lo que no sé Pero aún no puedo subir Tienes que dejar de pierdo de tío Para poder subir El juego malo Lo que estoy Ay ¿Qué pasó? ¿Por qué no sube? ¿Qué pasó? Y la tienes ahí agachada Agáchate Levántate Y ahora muerto Ya Solo un disparo Y ya te dejo La vea hasta la mitad Sí Y el payo Ken Sí Ya no entiendo Ya entiendo Tu payo Ken Tengo que tener más defensa Ya listo Ya dejaste la vea hasta la mitad Casi a la mitad Sí Bueno Casi a la mitad Como sea Y por aquí está La vea Mi amigo Tomás Ha sido el video No sé Antes hay Pero no me mates Sabes que soy capaz De matarte con tres golpes Cinco No sé O sea Sabes que soy inofentivo ¡Aaah! Fallaste O quieres una supernova Aquí te va Inojenciado Fallaste Que me falle ¿Ya no le vi? Soy un robo, ya se puede matar enseguida. Ay, no, no, a mí no te acerques, a mí no te acerques, pero a mí no te acerques, es que no te acerques. Espérate, no. Se metía y me había visto a ver si no es así. Una batalla. como dice que una batalla si vamos a lo detenido y por aquí tengo una habilidad que me va a ayudar tan rápido me lleno de la colección, se llama la Telefrost me voy a acercar un poco más y voy a aparecer dentro del style vamos más, cerca, más cerca, más cerca y así que tengo un millón en realidad entonces por ahí hay un style and blue 3 bueno, como uno permite matando rose a veces le pongo un style and blue un style and blue cae no, no, ya fíjate no, 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 ya te pillaron ya te pillaron, ya te pillaron pero ya que comienzas a correr bueno, ya que la de transportación lo que viene a hacer es lo que hay que hacer y que se vuelve a hacerlo vamos a entrar a los calles ya te presento el golpe porque no se puede ir tan lejos y ya lo voy a matar, ya lo voy a matar será mejor que tal es que la voy a lanzar ahhh corre que te mate corre, corre que te va a matar si, vamos a poner el style and blue oye, 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 oye déjame ponerme quieto ya está malvado que, pero bueno, ya me voy a dejar los pijones muy malo que dice que y ya me das o más te dije que no si, tu, vete a volar si, tu, vete a volar cuando, no, 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 no pero, ¿por qué me matas? pero, ¿por qué me matas? ¿por qué? ¿por qué me mataste? si, tu, ¿por qué me mataste? ¿qué me mataste? ¿qué me mataste? no, te voy a matar, perdón ¡aah! ¿comenas? ah, mira, me ensayaré un poco de 4 no, el límite break me ensayo el 4 ¡aah! ¡amigo! es un límite break ¿de dar el poder mexico? bueno wow 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 uuuh uuuh dame, mira dame, mira dame, mira si, debo entrenar, debo entrenar si no se hayan 4 perdón, amigo pero no te voy a matar no, soy el dictador de los dos que matan a todos maú el dios ha de hecho, cuando te dejo dame eh, no, te aparecía mhm Y blanco Come, 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 come Y el no me da, amigo, no te voy a matar Solo quédate aquí y ya Puedes entrenar tranquilo Como yo Copibumi Bueno, este es el que me está acertando Bueno, vamos a acertar Esa es la de la mina Esa es la de la mina Esa es la de la mina Me tiene un poco mal No me cae un poco bien Porque no se si el me puede matar bien Si solo esperamos algo y ya nos mata Quiero que le dé el UI Para poder derrotarlo Faga eso se lo compro con Tiene que ser con robots Si, tienes el human attack Un meteorito Si, porque matan a mi amigo Si, porque matan a mi amigo Si, ya lo mataron Si, ya lo mataron No, los voy a matar No, los voy a matar Si ustedes me provocan Los mato Pero si, no me provocan Los voy a dejar de huir Vamos a hacer A mi no me provocan matar a nadie Bueno, incluso ya Creo que no me ha matado No, no me ha matado El traje de guardo Y como ven Esta nueva transición se hace de noche y de día Y... Muy bien Muy bien Voy a seguir entrenando Voy a hacer un corte ataque Voy entrenando 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 y entrenando Tome Kibla Tome Kibla Tome Kibla Tome Kibla Un tiro porque alguno nos mata y todo eso Tengo 99 Me voy a guardar partida Guardar partida Si Vamos Ya quiero tener ese... Los millones Pero como... Si no tengo semis Este juego no da semis La actualización anterior No me gustaba tanto Me tapaba todo esto para saltar Y es que hice ahora Te supe de volar porque había algo que decía ¿Vale? Aquí En modo de estas dos cosas Pero que decía volar O よう A Up Busca ok ya estoy que lo tengo ya vamos al 1 millón ya vamos al primer millón de todos ya vamos al primer millón si ya llegamos al 1 millón ya llegamos al 1 millón como ya lo ven aquí hasta aquí ya terminó el video si ya llegamos al primer millón ya llegamos al primer millón solo necesitamos otros millones más para tener el Omega Blaster y para tener 6 a Blue 3 necesitamos 2 millones y 5 ya tenemos un millón tenemos un millón en agilidad nuestro primer millón ya ya tenemos nuestro primer millón que es lo bueno bueno aquí dejo el video del lector ya tenemos el primer millón como ya lo están viendo ya estoy muy emocionado demasiado demasiado como ven voy a seguir entrenando hasta tener los otros las otras transformaciones bueno y hasta aquí voy a dejar el video pero yo quiero tener más para tener los otros millones me falta mucho si me falta mucho pero no va a durar tanto porque ya tengo los 1 millón voy a tener el Omega Blaster que lo voy a hacer en el otro video como hoy ya tengo el Saiyan Rose ni siquiera el país todo el mundo lo sabía porque solo tenía Blue Kaioken como en los videos anteriores seré todo Saiyan Blue y el Gof que ya lo superé si no lo han visto el Gof si aquí estamos si no lo han visto el Gof ese si no lo han visto en los videos anteriores se lo voy a mostrar ya solo te sale un skin naranja que es un poco tan débil no me gusta esta transformación para nada no es tan poderosa y como este de aquí que me quiero matar como wow no sé espera que es esto ve mi maestro Pikachu no me mates vamos a bueno Saiyan Rose creado por mi maestro creado maestro creado mi maestro que significa no entiendo casi porque esta así con esa cosa no tiene tanta vida porque me dice maestro a mi porque me puede ser la otra no quieres ser tu maestro ya voy a tener 80 mil en el otro me va a tocar mucho trabajo en conseguir el Saiyan Blue 3 como este SSJB3 SSJB3 ya ese es el ah pero que me mata así porque me dice maestro a mi bueno porque no puedo atacar y todo eso ahora si como voy a guardar partida tienen que ser así si no tienen que hacer todo por el video por aquí por el video por aquí por el video en nuestros comentarios les voy a usar el otro video y algunos que no saben bailar tienes que escribir este de comando y escribir E espacio dance también hay dance si creen este va a parecer Ecombat del video anterior este y ponen el E dance 2 de pegadera pegado pero no sé si era pegado o separado voy a ponerlo pegado primero si era pegado la instalación de la bola la de pase de la bola es que cuando van a hacer un comando tienen que poner estos súbulos tienen que ponerlo demasiado solo tienen que poner uno y también el lance 3 pero no sé si está el lance 4 si este pase y este si vamos a quitarlo y para quitar los pases solo bueno ahora si voy a descortar este video compártelo con sus amigos darle like suscribanse al canal y hasta ahora chao no 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 no